Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 46 de Fitness Virtual. Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una rutina utilizando más cuernos. Yo voy a utilizar estas dos de 2 kilos cada una. El que tiene de 1 kilo, medio kilo también sirven. También pueden utilizar dos botellitas de medio litro con agua o con arena. Recuerden que con arena van a ser un poquito más pesadas. ¿Estamos? Vamos a arrancar entonces como siempre por la entrada en calor. Comenzamos con la entrada en calor. Vamos a empezar flexionando y extendiendo rodillas. Eso, una y una. Me empiezo a mover, me empiezo a calentar el cuerpo. Preparándolo para la parte principal. Así, un poco más. Eso. Vamos ahora a mover los brazos. Acompaño el movimiento. Estiro un lado, un brazo, luego el otro. Muy bueno. Ahí. Uno. Y cambio. Uno y uno. Buenísimo. Muy bien. Vamos arriba. Estiro. Muy bien. Listo. Obelizo los brazos. Bien. Ahora nos vamos a quedar en el lugar y vamos a hacer sentadillas cuando subo, talón a la cola. Sentadillas. Talón a la cola. Ahí. Bajo. Arriba y caigo ya de la cola. Bien. Un poco más. No. Arriba. Un poco más. Un poco más. Seguimos ahora. Arriba. cruzo brazo, cruzo pierna, cruzo la pierna por delante, y cruzo los brazos por delante, toco, toco con el pie adelante, cruzo los brazos, eso, bien. Sigo, excelente, bien, aflojo, sentadilla, cuando subo, subo los brazos, abajo y arriba, ahí. Muy bien, dale, buenísimo. 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 Última. Bien, vamos a ver esto cada, voy hacia adelante, tracciono una, la otra. Ahí una. Vamos, dos más, una y dos, excelente, vamos flexión y extensión. Quedo ahí, flexiono y extiendo. Seguida, dale un poquito más. Bueno, agregamos brazos a un lado y al otro. A ver, dale, utiliza los brazos. Ahí. Arriba, estiro. Dale, seguido. Dale, seguí un poquito más. Eso. Muy bien, me quedo ahí, sentadilla, talón a la cola. Sentadilla, subo, talón a la cola. Eso. Muy bien. Sí, dale, un poquito más. Muy bien, me quedo arriba, cruzo, toco adelante. Toco con el capunda del pie, cruzo y toco adelante. Abro y cierro brazos. Vamos. Excelente. Excelente. Muy bien. Dale. Muy bien, vamos. Eso. Muy bien, vamos. Último. Eso. Vamos ahora, sentadilla, subo los brazos. Sentadilla, brazos arriba. Eso. Bajo y subo. Buena. Buen plan. No, no, no. No, no, no. No, no. Lo hemos hecho el de esto. Sigue un poquito más. Y ya, los ojos muy bien, vamos a dar esto acá. Adelante. Una y otra. Y aflojamos, eso, muy bien. Vamos aflojando un poquito las piernas, relajamos los brazos, separo las piernas, tomamos aire. Y exhalo. Una más. Exhalo. Último. Exhalo. Excelente, hemos terminado entonces la entrada en calor. Seguimos ahora con las mancuernas, el primer bloque. Bien, primer bloque, vamos a tomar las mancuernas. Vamos a arrancar. Primer ejercicio, vamos a poner un pie adelante y el otro atrás. Nos afirma muy bien sobre las dos piernas. Vamos a hacer bíceps, brazos extendidos. Las mancuernas tienen que ir en horizontal al piso, ¿está? No hacia arriba, no con las palmas hacia arriba, sino hacia el cuerpo las palmas. ¿Estamos? ¿Listo? Vamos a comenzar. Listo, va. Flexiona. Extiendo. Subo. Extiendo bien. Extiendo. Extiendo. Bien. Si es más livianita, lo pueden hacer un poco más rápido, así aumentan las cantidad de repeticiones. Ahora lo estamos haciendo por tiempo. Muy bien. Esperen si es que pie pusimos adelante, yo puse el derecho. ¿Verdad? La siguiente repetición. Colocamos el derecho. Ajo. Muy bien. Vamos a ir ahora. Sentadilla. Las dos mangonas las vamos a tomar juntas. Y van a ir las mangonas hacia abajo. Balanceando su bajo y arriba. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¿Listo? Va. Exo. Vamos a ir. 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 Una más, bien, vamos ahora a poner el otro pie adelante y ahora me toca el izquierdo, manos paralelas al cuerpo, palmas mirando hacia el cuerpo, listo, bíceps nuevamente, comenzamos, bajo. Contraece el glúteo, controla la vuelta, la bajada, las dejes caer. Vamos ahora a la sentadilla, separo los pies, mancho de cadera, las mancuernas juntas y comenzamos. Ahí va, y abajo. Bien, adelante. Balanciar sus brazos, bajar bien la cola. Últimos dos. Y abajo. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer una más. Pie adelante. Y para atrás. Manos paralelas al cuerpo. Palmas apuntándose al cuerpo. Comenzamos. Venido. ¡Vamos! 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 Muy bien. Comenzamos. Vamos a hacer un poco. con el cuello últimos dos y vamos con la sentadilla juntas bajo y su maldita vamos vamos cinco más 4 y 5 muy bien terminamos entonces dejo las mancuernas terminamos el primer bloque pasamos al siguiente seguimos con las mancuernas y vamos a necesitar la colchoneta muy bien llegamos al segundo bloque y vamos a seguir utilizando las mancuernas en este caso vamos a hacer dos ejercicios también y los vamos a repetir como hicimos en el bloque anterior vamos a hacer los brazos flexionados y lo que vamos a hacer es subir cierro y abro cierro y abro ese es el ejercicio el primer ejercicio segundo ejercicio que vamos a realizar es flexión de brazos ya sin mancuernas estamos vamos a comenzar entonces flexionados los brazos y arranco abro y cierro las mancuernas tienen que estar vertical un poquito más muy bien mantengo los hombros y los codos arriba ahí no se bajen excelente no hago fuerza con el cuello dale dos más uno y dos y ahora vamos a hacer flexión de brazos voy a apoyar las rodillas el que puede los hace con los pies apoyados en vez de rodillas listo va uno más vamos a repetir el primer ejercicio pasamos un poquito los brazos y agregamos las mancuernas recuerden que si tienen mancuernas más livianas pueden agregar repeticiones ¿está? a las que yo hago le agregan cinco repeticiones diez repeticiones ¿está? vamos a comenzar ahora con la segunda vuelta tomo las mancuernas vamos a hacer el primer ejercicio que hicimos las mancuernas en vertical recuerden estar bien derechitos no hacer fuerza con el cuello comenzamos tengan siempre el codo arriba los brazos bien arriba no los bajen no los bajen los bajen no los bajen la克í 10 bajen hasta la próxima no los bajen en la Vamos dos más Y así, lo dejamos en la mancuerda Excelente, relaja un poquito los hombros Y vamos a hacer ahora flexión de brazos Hacemos 15 repeticiones en total Están con las rodillas apoyadas Vamos a comenzarla Le coloco las rodillas Manos acuérdense, ancho de hombros Los codos cuando bajo y flexiono Tienen que ir bien hacia afuera La espalda recta en línea con las piernas Comprueba un poquito el abdomen Bajo la cola Listo, vamos Excelente, hemos terminado entonces Con el segundo bloque pasamos ahora al siguiente Con las mancuernas y la colchoneta ¿Listo? Nos vemos ahí Muy bien, llegamos al tercero y último Tercer y último bloque Vamos a seguir utilizando las mancuernas y la colchoneta El primer ejercicio que vamos a hacer es hombros ¿Cómo lo vamos a hacer? Brazos flexionados ahí El codo a la altura del hombro Y lo que voy a hacer es subir Extender bien los brazos Bajo controlado Hasta la altura del hombro Y vuelvo a subir ¿Está? Vamos a comenzar El primer ejercicio vamos a seguir La metodología que veníamos haciendo De dos ejercicios Y repetir ¿Está? Recuerden Que Se los vuelvo a repetir Si tienen unas mancuernas más vivianas Pueden agregar repetición ¿Está? ¿Listo? Vamos a comenzar Va No hagan fuerza con el cuello Relájenlo Bien derechita Esa espalda Ya Son 20 repeticiones Muy bien Vamos a hacer tríceps ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las mancuernas Juntando las dos mancuernas Las dos mancuernas juntas Vamos a llevar los brazos Extendidos arriba Y flexionamos el codo Hacia la nuca Y subo Recuerden el codo Fijarlo y dejarlo Quieto en el nube ¿Está? Vamos a comenzar entonces Con la primera Recetita Va La primera Bit La primera No Vamos a beber Bien La segunda 1 más y así relajamos un poquito el hombro el cuello al lado del otro descansamos vamos ahora con el primer ejercicio que hicimos de hombro los brazos tienen que ir al podro a la altura del hombro brazos flexionados y comienzo, listo? son 20 no dan fuerza con el cuello van 5 no dan fuerza con el hombro y así Vamos ahora con tríceps. Comenzamos. Último ejercicio. Miras en los descendidos. Bajo. Hacia atrás. Y arriba. Y abajo. Dejamos las mancuernas. Relajamos los hombros. Excelente. Vamos ahora. Terminamos la rutina. Pasamos ahora al estiramiento. Excelente. Llegamos al estiramiento. Vamos ahora. A estirar primero el cuello. Vamos a dejar los brazos hacia el costado. Bajamos el cuello hacia el hombro. Con la mano del mismo lado. La apoyo. Simplemente la apoyo. No le hago presión. El otro brazo relajado. Bien. Despacito. Cambiamos la mano hacia el otro lado. Dejo caer el otro brazo. Con el brazo al mismo lado. Tomo la cabeza. No la empujo. Solo la apoyo. Adelante. Pongo las manos en la nuca. Pongo las manos en la nuca. Adelante. Pongo las manos en la nuca. vamos ahora a estirar las piernas, las dos piernas las voy a estirar hacia adelante voy a ir con las dos manos hacia adelante, tomando la punta de los pies o a donde llegue mantengo aflojamos, flexiono una, planta de pie apoyada a la pierna, pierna extendida, bajamos hacia la pierna extendida bien, cambiamos de lado y bajo bien, juntamos planta de los pies tomo la punta de los pies, bajo las rodillas extiendo una pierna adelante, cruzo la otra sobre el pecho, tomo la rodilla y el pie y lo empujo hacia el pecho del amante cambiamos ya lo dejamos muy bien vamos ahora con los brazos, cruzo un brazo sobre el cuerpo, lo empujo desde el codo bien, llevo el codo, la mano hacia la espalda, tomo el codo y lo empujo cambiamos bien, manos juntas, empujo hacia arriba y hacia un lado y hacia un lado hacia el otro espero que les haya gustado la hayan disfrutado la próxima clase espero que sigan bien les mando un beso para todos para todos y y y y y y